El hiperrealismo que él refleja y nos muestra hoy se ve envuelto en esto que tiene que ver con la cultura y la educación acá en esta parte del sector del Ministerio del Pino. Felicitamos a Ricardo por su obra y su trayectoria y las autoridades que le han dado esta posibilidad de estar acá con nosotros. Yo soy pintora y además soy alumna de Ricardo. Creo que realmente uno siempre debe dar clases, yo doy clases, pero siempre debe estar capacitándose para poder seguir adelante. El verdadero artista es el que nunca termina de aprender y la verdad es que aprender con Ricardo es tocar el cielo con las manos porque más allá de lo que uno ve con él como artista, lo que es como persona no tiene nada. El hombre es Denise Sánchez, soy artista plástica, vengo de disfrutar la muestra del maestro Ricardo Selma, que es increíble, como maestro del realismo me parece que tiene una sensibilidad única porque muchas veces cuando los pintores pintan realismo caen como en un tecnicismo donde es muy difícil transmitir y él lo que logra es transmitir a través de su obra. Es impecable el manejo que tiene del claroscuro, esa tendencia sobre todo barroca y cómo lo trae ese barroco de la historia a la actualidad con una temática sobre la Argentina, sobre lo autóctono y lo hace único. Realmente recomiendo mucho venir a ver su obra.